Bienvenidos señoras y señores, bienvenidos niñas y niños, bienvenidos al circo. Un, dos, tres. ¡El fe yo te invoco! ¡El fe yo te invoco! ¡La momia, oh pobre momia, momia, momita! ¡Oh, la momia y el malvado Carlos! Por culpa de dinero y poder, ya destrozó el sueño de la momia. ¡Oh, pobrecita, momia, momita! ¡Oh, la promenada! ¡Oh, la promenada! ¡Oh, la promenada! Música Vamos a casa del malo calor El ruso, el sol, el infame y ruir Hace sufrir a todos ya la vida Oh pobrecita, moría a vomitar Vamos amigos, vamos, nos entretengáis Todos a la torre Donde el malvado espera Y va tú también Y no te entretengas Él nos arrebató el sueño sin fin De nuestra momita Pobre momita Seca, sequita Donde el malvado espera Donde el malvado espera